hola amigos como están bienvenidos a este nuevo contenido en el canal pues el día de hoy estamos acá y pues solo que dije ya tiene más de una semana creo yo que ya no he subido los vídeos hola mi amor ya no he subido los vídeos de la venta entonces día de hoy voy a dar explicaciones aquí no sé cómo lo vayan a tomar pero vieron que he estado aquí tengo mi cuaderno también bueno está vengo si sólo voy a traer el dinero bueno entonces ya vine empecemos miren hoy estoy contenta porque hoy sí me queda bien bueno así que hoy es día jueves ahí va mario aquí tengo mi cuaderno de apuntes porque el otro cuaderno viejito lo perdí saber dónde lo dejé pero la cosa es de que me había acordado quién me debía porque yo sinceramente doy fiado porque hay gente estoy que quieren pero a veces no tienen entonces me dicen rosita dé mi fia y yo le doy porque sé que me paga más venta de día al sábado de panes sólo una persona me quedó debiendo pero ya me pagó venta de tamales día jueves que fue la semana pasada a la semana pasada sólo una señora me debe y otra señora y otra señora en la única vez son que me deben nada más vaya día estaba venta de panes pues sinceramente gracias a eso me dejó más o menos no tan bien ni tan mal y pues sólo tres personas me deben pero este sábado me paga hoy qué día jueves venta de tamales aquí lo tengo apuntado también porque si yo no lo apunto hasta incluso compré un cuaderno para apuntar porque miren los conejitos bonitos porque sinceramente se me puede olvidar entonces mejor lo apuntó bien amigos cómo es tener fleco me luce el fleco me luce el fleco no me luce ay dios mío bueno día jueves 20 tamales lo que invertí fue 85 de pollo y de pato y 60 de condimentos y todo eso más y fiado pues se fueron tres seis personas se fueron fiado con una cantidad de ciento veinticinco que sales que sinceramente se fueron fiadas porque hay personas pues que quieren pero a veces uno es como a mí a veces me pasa porque voy a decir yo que no saco crédito en otro lado pero así en cosas así no tan cosas así que se diga ya en una tienda ni lo sino porque ahí sí que cuesta más cuesta mucho va pero eso sí va luego es día jueves va y lo que invertí fueron 141 y saqué 125 que se fue fiado y 190 de dinero así que yo tengo aquí el dinero miren esta esta carterita fue de un regalo que me mandaron de estados unidos y aquí está el dinero de la venta hay que ir más hay fichas también pero vamos a poner bien la cámara para que se mire el dinero ahí está miren entonces aquí están los 200 quetzales que invertimos se acuerdan cuando yo le dije yo voy a invertir 200 quetzales pero ese dinero ni va y esta es de la venta miren todo de la venta que hay 100 120 140 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 250 260 270 280 290 300 310 aquí hay 310 voy a hacer aparte los días 5 quetzales aquí bien ordenados los días 10 porque igual eso está en caja no lo yo no lo toco porque sé que no es mío porque aquí hay esfuerzo de Lorena de mamá de Lorena de mi mamita de Anita y pues mío también va y también yo le agradezco mucho a mis a las personas de acá de la aldea que me apoyan en comprarme la lo que es de la venta mira ya ves ya viste así hace ese parasol va y y pues sí es que estaba hablando de la emoción que veía la nena y así va yo le agradezco mucho a las personas que sinceramente me han apoyado en comprarme las cosas va yo me siento muy humilde es lo de a 10 y a mí me gusta tener muchos sencillos acá alzados pero a veces vienen a pedirme sencillo bien tengo leje ah bueno así va entonces aquí están los 3 los de a 20 y aquí están los días y sinceramente amigos como es de que uno va haciendo las cosas va y uno va viendo los resultados y todo eso ok 5 7 8 quetzales aquí 8 yo no tengo nada solo del eso es quería poner voy a poner los quetzales para que gustar cabalos 10 porque a mí me gusta que estén cabalitos no me gusta que hagan falta ahí está cabal 2 quetzales vendí ahí bueno igual aunque yo meto un quetzal yo a veces vengo de vuelto de así de la tienda cuando vengo a comprar pero no todas las veces oye si me vengo a pensar ah entonces ahora no siempre a veces cuando me siento que sea lo he hecho ahí en la canastía en esto ve porque a veces lo tenía en la canastía pero ahorita lo tengo aquí porque igual va es para nuestro uso de la del grupo entonces yo me siento así con que contenta va grasa y después ahí vamos con la venta y espérenme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabal y me siento muy contenta con la venta pues porque sinceramente me va bien y aunque a veces bajo bueno de los de los tamales si para que voy a decir que ahí si no bajo ahí si voy bien hasta e incluso hoy hicimos más de lo que siempre hacemos porque nos ha ido muy bien así hace nos ha ido muy bien una choca no le digo porque a veces me meto choca yo que no choca pero se va a ajustar bueno entonces aquí tenemos 300 que salen miren nite mami nite mi amor venga venga con mamá cuidado ahí mi amor venga con mamá venga y con mamá vengase con mami venga venga bueno entonces aquí hay 300 miren vamos a ver cuánto hay aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 140 y aquí hay 140 más 10 que están aquí de fiches serían 150 aquí hay 60 y aquí hay 70 serían 300 más 150, 450, 450, 500, 520 y no digamos y no digamos y no digamos y no digamos los lo que está aquí lo que está aquí apuntado ay dios vamos a hacer la cuenta va miren tenemos 10 más 50 serían 60 y más 25 sería 70 85 quetzales vamos a apuntar 85 quetzales vaya más 10, 20, 27 quetzales más 27 quetzales luego 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 más 125 juntamos con un total de a todos de la cuenta a todos de la cuenta no sé mucho de matemáticas va pero ahí vamos a ver 5 más 7 serían 12 12 más 5 serían 17 17 llegamos 1 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 13, 13 llevamos 1 2 123, 125 espérenme serían 125, 130 serían 237 quetzales serían 237 quetzales borramos esta suma porque 237 quetzales porque 85 más 27 y más 125 125 más 25 serían 150 237 237 85 más 15 sí 237 vaya 237 más cuánto dijimos ya se me olvido 237 va y 300 y 300 serían 570 creo 300 400 300 450 450 500 520 520 más 237 nos da un total de 7 un total de 757 quetzales hola mi amor jajaja ella es feliz que mi amor venga venga como vamos bueno entonces el total que tenemos recaudado así sinceramente porque sinceramente yo a veces compro las cosas de lo que es la pepita y todo eso de los tamales ve me ha pasado mañana no sé si era de venta todavía no se va estoy entre sí estoy entre no entonces así estoy como la mojara entre sí entre no pero no sé qué hacer no sé qué voy a hacer muchas personas me animaron pero a la vez lo que pasó me desanima y todo eso pero gracias a dios pues aquí vamos contentos y o sea se va viendo pues la ganancia y espere eso no iba a ir a mi me gusta llevar el dinero en orden porque así uno no se confunde ya primeramente yo este domingo vamos a ajustar todo el dinero porque este domingo me bueno la gente me cancela la gente me dice el sábado pero yo no llego el sábado va porque sinceramente a veces yo me pasa nos pasa con mi marido que dicen el sábado y uno le dice el sábado porque el sábado le pagan al marido va pero sinceramente yo los domingo paso en la tarde aquí tipo 5 la tarde yo paso recogida línea y gracias a dios pues ninguna persona que yo le he dejado fiao no me ha quedado mal y ahí vamos entonces ya hice la cuenta aquí están b se han dado cuenta ahí está lo que dio el tío borro aquí hay más b no vayan a pensar que es mentira miren y aquí está miren esos son de los que piden piden como yo anita salió a ofrecer y ella fue pidiendo quien quiere quien quiere y fue fui dejando fui dejando y así y así vaya entonces ya lo que tenemos lo que tenemos a la mano fueron cuantos tenemos a la mano esto entonces se va a alzar miren se va a alzar porque yo siempre que lo tengo alzar y pues queda pendiente entre más rápido hacemos las ventas pues más rápido nos vamos a ir a la oficina bueno amigos nos despedimos y este fue el vídeo espero que les haya gustado chicos el próximo vídeo ¡Gracias!